¿Qué es la importancia de la apuesta por la investigación y innovación en cualquier sistema sanitario? La pandemia nos ha enseñado, entre otras muchas cosas, que no hubiéramos podido salir de ella sin una investigación potente a nivel internacional, pero también a nivel local. La Euskadi apuesta desde hace muchos años por la investigación, parte del gasto sanitario que destina y la tasa per cápita por habitantes, la más alta de todo el Estado, se dedica también a la investigación. Acabamos de aprobar el mes de julio una estrategia específica de I+, D+, I para el sector sanitario y con ella pretendemos ampliar y reforzar todo el espectro de posibles investigaciones y de aplicación de innovación en el sistema y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, con una estrecha relación y colaboración público-privada.